Bueno, Alejandro Maurici, estás a cargo de las clases de folclore aquí en Torkins, en esta nueva peña, ¿no? Que se ha formado en esta nueva agrupación. Bueno, ¿cómo son las expectativas? Contanos cuánto hace que funcione. Bueno, acá las expectativas, por lo que se ve, el grupo es bastante numeroso y con muchas ganas de trabajar. Eso es lo que más cabe destacar de este grupo, ¿sí? Muchas, muchas ganas de disfrutar realmente el folclore en su plenitud, ¿no? Porque no solamente el folclore se trata de vestir unas pichas gauchas y de bailar un gato y una chacarera, ¿no? Sino que acá el grupo en sí se aunó en un pensamiento de amistad, de folclore en la totalidad de su palabra, ¿sí? Como saber del pueblo, ¿sí? Como una convivencia y como algo de ellos. Con referencia al grupo que se ha formado, ¿hace cuánto que están trabajando aquí en Torkins? Nada, este va a ser la tercera semana que estamos iniciando, ¿sí? Es totalmente nuevo, estamos arrancando totalmente de cero. Están haciendo, los chicos están haciendo un trabajo enorme, sacrificio terrible, porque lo que implica arrancar totalmente de cero, ¿no? Una agrupación que es totalmente independiente. Bueno, más allá de todo eso, hay algunos que ya tienen su experiencia bailando y lo bueno es que se puede llegar a conformar un lindo grupo, ¿no? Para hacer presentaciones. Sí, sí, sí. Principalmente el factor humano que hay es lo principal, ¿sí? Porque lo artístico siempre se aprende. Pero lo principal es el factor humano que tenemos hoy en día acá. ¿Qué cantidad de alumnos ya han comenzado a trabajar aquí? ¿Desde qué edad? Mirá, edades a partir de los tres años en adelante tenemos. Y realmente no tengo un listado acá, pero a ver si me tiran un poco más de 20, sí, más de 20, digamos. ¿Cuál es la idea? ¿Hacer alguna presentación antes de fin de año? ¿Cómo no? Sí, siempre que estén dadas las... Los chicos prácticamente estarían casi en condiciones de hacer una presentación. Lo que por ahí nos limita un poco es el tema del tiempo con el tema del vestuario, porque bueno, sabemos que tenemos que arrancar de cero con un vestuario. Pero bueno, están trabajando durísimo, así que yo creo que en poquito tiempo van a tener novedades, sí, artísticas de los chicos. Alejandro, ¿cuánto hace que estás trabajando en el tema del folclore? ¿Sos profesor hace mucho tiempo? Sí, la verdad que sí, yo comencé, o sea, comencé como bailarina a los seis años, sí, que estoy dando clases prácticamente 15, más de 15 años. ¿Estuviste dónde participando en baile? En Bailelanca, bueno, estuve participando, arranqué con Bagual Ballet, después pasé por la agrupación Martín Fierro, en Cruz del Sur, y después, bueno, me dediqué a dar clases por mi cuenta, y últimamente, bueno, también conformé el ballet de Bailelanca, que fue el ganador de Cosquín el año pasado, este año, perdón. Yo concursé con ellos el año pasado. O sea que tenés bastantes pergaminos, digamos, como para traer a Torquín y transmitir tu experiencia. Esto es una cadena, o sea, uno lo que tiene que hacer es seguir bajando información y recibiendo información, ¿sí? Porque esto no se tiene que terminar. Bueno, a propósito, los días de clases, ¿cuáles son? ¿Los horarios? ¿A dónde van a venir? Por el momento estamos trabajando los viernes, a partir de las 20 horas con el cuerpo menor, y 21 horas con el cuerpo mayor. Por el momento, hasta organizarnos y ver si hacemos algún tiempito más para más gente. Alejandro, muchas gracias, y bueno, esperemos que pronto los podamos ver. A vos te vimos en los corzos bailando, pero otra cosa. Sí, 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 bueno, esos otros gases de los oficios. Muchas suertes. Muchas gracias. Gracias por difundir esto. Gracias por ver el video.